Ok, mi gente, que bolas, que bolas, que huesta, moro, taza mina, Norland el Misionario, el hermano, el taza, tan pereza, ya tu sabes, in the club, five ladies, el is hype, quitos pa' león, no moro, la taza ya, se olices on the beach, más taba, más taba, más taba, taba, tú más. Ana está acá, Norland el Misionario, un co-vistoista, quitos pa' león, no voy a llorar por ti, dale. Gracias.